Y después de dos años volvemos a tener los actos patrios presenciales, porque bueno, todo el año de pandemia no pudimos, fueron virtuales y el año pasado también, así que es el primer acto patrio presencial y con toda la familia acompañando. Y aparte también estrenando un nuevo espacio, porque siempre lo hacíamos en el Patrio Lechado, y bueno, este fue el primero en el Zoom nuevo también, así que un montón de emociones juntas en este acto. ¿Qué grado ha sido el que participó y actuó en este acto? Bueno, participaron los nenes de segundo grado A y B, así que bueno, muy entusiasmados, contentos, como decía Ceci, volver después de una pandemia, fue todo también un desafío, y ver a los papás y que nos acompañan, estamos acostumbrados ya nosotros, que siempre cuando hay un acto en el colegio los papás nos responden también, también es una alegría. Y los nenes de segundo, bueno, ellos muy felices y contentos de participar, y cada uno quiso participar de lo que ellos querían y se sentían con ganas. ¿Cuán importante es poder transmitirles a los chicos todo lo que tiene que ver con nuestra patria, con nuestra bandera, con nuestra independencia? ¿Cómo lo viven y por supuesto lo deben trabajar en lo que es el aula también, a toda esta temática patria? Sí, la verdad que nos sorprendieron porque cuando empezamos a charlar sobre esta idea de celebrar el 25 de mayo y empezamos a ver un poco la historia, ellos sabían muchísimo que nos sorprendió por ahí porque hoy en día los chicos que están tan atravesados con la tecnología, esa parte histórica como que a veces queda un poco relegada, y sin embargo ellos sabían muchísimo y se interesaron un montón por todas las costumbres de la época y todo lo que podían aprender. ¿Quiénes son los que han participado en esta oportunidad? ¿Alumnos de segundo grado? Habíamos dicho así, alumnos de segundo grado A y B, caracterizados de los diferentes personajes y personalidades que hubo en esa época, las más antiguas, caballeros, vendedores, ambulantes, y bueno, todos los que estaban, digamos, esperando el gran momento de tener un gobierno patrio propio. Muchas gracias chicas y felicitaciones. Gracias a ustedes por acompañarnos.